Pérez Celedón tendrá lo que llaman una semana larga para preparar los Juegos contra Limón y Zapriza, ya que su próximo compromiso será hasta dentro de ocho días. Los guerreros del sur no jugarán a mitad de semana porque su rival el Deportivo Zapriza tiene compromiso internacional por la final del torneo Liga con CACAF. Entonces el próximo compromiso será contra Limón el próximo lunes de visita en Guápiles y el jueves 11 será el encuentro local contra Zapriza. En esta semana el equipo tendrá más tiempo para tratar de volver a la victoria tras caer contra Jicaral 2-1 y sumar únicamente cuatro puntos en el torneo, luego de tres derrotas, un empate y solo una victoria.